¿Te gustaría tener material extra como ejercicios de vocabulario y gramática? Únete a nuestra membresía. ¡Hola! ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. El día de hoy vamos a hacer la actividad de preguntas y respuestas. Y el tema es el cine en español. En esta ocasión tenemos un tema diferente y vamos a hablar del cine que se hace en los países que hablan español. Porque también producimos cine no igual que en Hollywood o en Bollywood, pero también se producen muchas películas y series en español. Así que si ustedes conocen alguna película o serie en español que quieran recomendarnos, pueden escribirla en los comentarios. Bueno, vamos a empezar con la actividad. La primera pregunta es ¿Quiénes son algunos directores famosos del cine en español? Yo conozco a Guillermo del Toro, por ejemplo. Los tres famosos que es Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Iñarritu. Son tres. Los tres más famosos. ¿Qué película has visto de Guillermo del Toro? El laberinto de Fauno, que es muy bonita. Muy buena. Muy padre. Sí. ¿Y tú? Yo vi la de... también el laberinto del Fauno y vi la de... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Que... El Orfanato. Ah, también. Muy buena. Muy buena. Sigues. Por cierto, son directores mexicanos. Sí. Eso es muy bueno. Siguiente pregunta. ¿Se hacen películas románticas en español? ¿Y en qué se distinguen de las películas de amor hechas en Hollywood? Pues yo pienso que son iguales. Sí. A mí, la verdad, no me gustan las películas románticas y me parece que son muy parecidas. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo pienso que también son muy parecidas. Ok. Y sí, hay muchas películas muy románticas en español. Son bonitas. A mí sí me gustan. Siguiente pregunta. Dice... ¿Cuáles son algunas de las mejores películas en español? Bueno, el laberinto del Fauno. No es por nada, pero es muy, muy buena. Fuerte, es fuerte, pero es buena. También me gusta la película de El Estudiante, que está grabada aquí en esta ciudad de Guanajuato. Es una película con muy bonito mensaje. Habla de un señor ya grande que estudia en la universidad. Y bueno, da unos mensajes muy lindos a los estudiantes. A mí, bueno, de las películas más famosas que conozco, está por ejemplo Amores Perros, que estuvo nominada creo al Oscar. También vi una que se llama Como Agua para Chocolate, que es basada en un libro. También... Ay, ya me acordé de otra película muy buena, que esa sí me dio risa. Se llama Matando Cabos. Es muy chistosa. Sí, es muy buena. Siguiente. Se hacen películas de terror en tu idioma. ¿En qué se distinguen estas películas de terror hechas en Hollywood? Pues, a mí no me gusta ninguna película de terror. No es algo que disfrute y aunque sean mexicanas, españolas, americanas, norteamericanas... No, no me gustan. A mí sí me gustan, pero no mucho tampoco. Hay una película mexicana que se llama El Kilómetro 31. Es buena. Y hay otra en donde yo salí de extra. Claro, un... Pedacito. Un pedacito. Y fue grabada aquí también, en Guanajuato, que se llama La Niña de la Mina. Esa película no es muy buena, pero bueno, fue grabada aquí y es de terror. Por eso no me gustan las películas de terror. Siguiente. Dice, describe algunas películas cómicas en español. Bueno, yo creo que los mexicanos en sí nos burlamos de nosotros mismos, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones y nos da mucha risa. Yo creo que eso nos distingue a nosotros. Así es. Tenemos un humor muy particular y nos reímos hasta de las tragedias. Ah, sí. También. También hay mucha comedia que se burla del sistema político aquí en México y tienen unas películas muy buenas hechas comedia. Por ejemplo, hay una mexicana que se llama La Ley de Herodes o El Infierno. Son películas fuertes, pero en tono de comedia. Sí. También usamos mucho el doble sentido. A los mexicanos nos encanta eso. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son algunos de los actores más famosos del cine en español? ¿Qué opinas de ellos? Pues yo conozco muchos. Está Penélope Cruz, ¿la conoces? Es española. Antonio Banderas. Salma Hayek. ¿Quién más? Gael García. ¿Y qué opino de ellos? La verdad es que me gusta mucho su trabajo. Creo que es difícil llegar a un nivel de Hollywood siendo de Latinoamérica. Entonces, pues, me encanta que ellos sean un ejemplo de actores que hacen grandes películas. Y me gustan las películas que hacen. Sí. Otra persona que ha crecido muchísimo en este aspecto es Eugenio Derbez. Él aquí era muy conocido y era cómico, ¿no? Era comediante, pero ahora está triunfando mucho por allá. También Carla Sousa es una persona muy talentosa. Y Eiza González también ha salido en muchas películas buenas. Creo que estamos orgullosos de que estén por allá. Diego Luna también es muy conocido. Diego Luna también. Sí. Muy bien. ¿Sigo yo o...? Sí. Siguiente pregunta. Dice... ¿Hay una industria del cine en tu país? Sí. Pero desgraciadamente solamente hay una. Y es en la Ciudad de México, en CDMX. Y bueno, nos hace falta presupuesto para crear más y más películas. Así es. En la ciudad se concentra la mayor industria. Es donde más películas se graban, donde hay más apoyos al cine en México. Si se hace otro tipo de cine fuera de la capital es que lo realiza el cine independiente. Ajá. Me imagino que eso mismo pasa en otros países en donde no es muy apoyado el cine porque hacer cine es caro y se... solo se concentra en las ciudades más importantes de cada país. Sí. Sí. Siguiente pregunta. Dice... ¿Conoces algún festival de cine importante para las películas en español? ¿Dónde se llevan a cabo? Yo sé que se lleva a cabo un festival muy importante aquí en México que es el Festival de Morelia. que sé que es muy importante a nivel nacional e internacional y se presentan muchas películas ahí. También, bueno, he hablado mucho de Guanajuato, pero casualmente hay un evento muy importante aquí en Guanajuato que se llama El Gift. Si pueden venir estaría genial, la van a pasar muy bien. Ajá. Ok, siguiente. Siguiente. Dice... ¿Hay películas, series o programas de televisión en español que se han hecho conocidos a nivel mundial? Sí, claro. ¿Películas? Sí, muchas. ¿Como cuál, por ejemplo? Ah, bueno, una muy famosa, pues Amores Perros, El Crimen del Padre Amaro, también es muy fuerte, pero es muy buena. Es muy conocida. En películas, ¿qué otra película? Oh, series, élite también. Ajá, a los chicos jóvenes les gusta mucho. La Casa de Papel. La Casa de Papel, esa serie es muy importante, ¿no? En las plataformas digitales. También a mí hay una serie, que no sé si sea muy famosa, que se llama Merlí. A mí me gusta mucho esa serie. Ok. Y programas de televisión, El Chavo del Ocho. Creo que ese sí es conocido mundialmente. Así es. Otra pregunta. Dice, ¿cuál es el país que más películas producen tu idioma? Pues, según sé, Argentina produce mucho cine en español, también Brasil y, obviamente, pues, México. México. También. Sí. Yo también sabía que el número uno es Argentina. Muy bien. Siguiente. ¡Ay! Ya se van a acabar. Dice, ¿las películas en español tienen los mismos efectos especiales que las de Hollywood? No, yo pienso que no, nos hace falta presupuesto. Pero aún así son muy buenas, creo. Sí. Así es. Siguiente pregunta. Y dice, ¿qué efectos positivos tienen las películas extranjeras sobre la gente y la cultura de tu país? Yo creo que tienen efectos positivos cuando se habla de personajes que hicieron cosas en beneficio de su comunidad o de su país que no conocemos en mi país y entonces se vuelve un ejemplo para las personas que viven aquí. Hablando de valores, de cosas positivas. Claro, y así conocemos de ellos, ¿no? Ajá. Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿qué efectos potencialmente negativos tienen las películas extranjeras sobre la gente y cultura de tu país? Es difícil porque yo no veo muchas cosas negativas, pero lo único que sí me he dado cuenta es que los mexicanos somos muy familiares y en muchas ocasiones en las películas no se ve esto de la familia. Y bueno, sería lo único que yo podría ver como negativo, pero creo que todo está bien, ¿no? Pues hay cosas que yo, por ejemplo, también percibo en el cine de otros países, sobre todo en el de Norteamérica, son los paisajes. Muchas veces no tenemos esos paisajes en nuestro país y los comparamos con los que tenemos y pareciera que tenemos que tener el mismo paisaje o hasta culturalmente los mismos valores. Sin embargo, son valores, como tú dices, diferentes. En México la familia es muy importante y en otros países no lo es tanto. No, no lo implementan mucho. Y bueno, hay una película muy buena que habla de eso que se llama Spanglish. Se la recomiendo, es muy buena y habla precisamente de eso. ¿De eso? Guau, no la he visto. Bueno, se acabaron las preguntas. Espero les haya gustado. Y si ustedes conocen películas en español, nos encantaría compartir con ustedes toda esa información. Por cierto, hay una serie que a mí me gusta mucho que hay en español que se llama Buena Gente. Esa es mi favorita, así que tienen que ir a verla en nuestro canal. Bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. Si te gustó nuestro video, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Y si quieres material extra, también puedes unirte a nuestra membresía. Nos vemos en otro video. Adiós.